Ya no hacen las cositas que decías antes Que no me dices mi amor te quiero Aquellos pequeños detalles hacen la diferencia Entre dos personas que se quieren Con los brazos y besos al llegar a casa Solo me duela la comida fría Después me siento en el sillo, en tu sofá Ambos contemplando la televisión Ya no existen palabras en nuestras vidas Yo en mi trabajo y tú con tus engrillas Estoy viendo lo que sucede Lo saben poco a poco Este amor se muere Pero voy a luchar para sacarlo A ti, a ti, a ti yo te quiero Y no voy a quedar con tu y no te daré Para todo, lamentando De mi parte te daré Con mi cariño Y de ti espero recibir lo mismo Si no pones por tu y no te daré Ya sabes Este amor se muere Coquito a poco se va muriendo El amor que siento Voy adentro Poquito a poco se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Voy adentro de mi alma Voy adentro de mi pecho Chico a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Voy adentro Ya tú no me pidas Dónde te tuve besos Y aquellas caricias, mamita Que hacían temblar mi cuerpo Coquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Voy adentro Tú eres mi vida Tú eres mi alma Contigo siempre sueño Estás clavada Siempre es mi pensamiento Coquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Voy adentro Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Todavía te quiero Y eres lo imposible Para salvar lo nuestro Agua ¡Suscríbete al canal! Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Se va, se está muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro Muy adentro Muy adentro de mi alma A muy adentro de mi pelo Muy adentro de mi pelo Te quiero, te quiero, te quiero Todavía te quiero Y eres lo imposible Para salvar lo nuestro ¡Suscríbete al canal! Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Allá Muy adentro Se va, se va, se va, se va, se va Se va muriendo Aquel amor, 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 amor Que estoy sintiendo Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Tu eres mi vida Tu eres mi alma Contigo siempre suave yo Y esta clavada Siempre mi pensamiento Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Ya tú no me mimas ¿Dónde están tus besos? Y aquella caricia Que hacían tembler Mi cuerpo Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Y aún la quiero Ahí Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, maestro El aplauso para el señor Roberto Vlade ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el aplauso? Venga, 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 venga Gracias por ver el video.